Tengan todas ustedes y todos ustedes muy buenas tardes. Ya nos conocemos, esta es la tercera oportunidad en la que nos permite llegar por este medio hasta sus casas o sus trabajos. Mi nombre es Javier Carvajal Molina, profesor del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Ya desde hace varios años, y para mí siempre es un placer y en verdad un honor trabajar con este sector municipal. Creo que es muy importante el tema de la capacitación y la formación que podamos tener con las municipalidades, porque eso sin lugar a dudas puede incidir en la calidad de vida de todos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas y los jurídicos. Hemos hablado las dos sesiones anteriores sobre el control interno y la promesa de hoy era hablar sobre la implementación de la Ley General de Control Interno y sus instrumentos. En realidad si recuerdan ustedes, hemos hablado de instrumentos, las normas son instrumentos, pero hoy queremos dar un cierre a estas tres sesiones. Y tengo que advertir que hemos hablado menos de tres horas en realidad, porque el tiempo en este espacio, no sé si decir virtual, es muy corto en realidad. Lo que hay que ver en materia de control interno es demasiada información, tenemos mucha información. Y espero que haya sido de utilidad este poco tiempo que estamos con ustedes. Debo, en el marco de esta advertencia decir que un curso de control interno mínimo debiera ser de 40 horas. Mínimo debiera ser de 40 horas. Y nosotros apenas hemos hablado tres horas. Quiere decir que estamos tratando de dar una pincelada sobre el control interno. En este esfuerzo de hacer una pincelada, hoy vamos a ver un instrumento del que ya habíamos comentado, con base a la norma o a las normas de control interno, para implementar, para hacer una propuesta de implementación del control interno en, especialmente, en los gobiernos locales, en las municipalidades. Como habíamos visto, la ley general de control interno, en su artículo 12, perdón, en su artículo 3, señala que todas las disposiciones que emane la Contraloría General de la República son vinculantes. Y que, independientemente de si las demás instituciones establecen normas o directrices sobre el control interno, ninguna de estas otras se puede oponer a lo que diga la Contraloría General de la República. De manera que, entonces, el legislador en la ley estableció una supremacía técnica de la Contraloría General de la República con respecto al control. Y eso es lógico, porque la misma Constitución Política nos dice que el brazo auxiliar de la Asamblea Legislativa en materia de control es la Contraloría General de la República. Entonces, está en su campo de competencia de forma plena. Partiendo de esto, nosotros tenemos que conocer, no es que si queremos, es que tenemos que conocer todas las directrices que emanen de la Contraloría con respecto al control interno. Hemos ya hablado de algunas de ellas la semana pasada o las sesiones anteriores. Hoy vamos a ver, esencialmente, las normas de control interno para el sector público. La número 2-2009 de la Contraloría General de la República. Esta norma, si no entiendo, la consulta que realiza la Contraloría, aún se mantiene vigente. Y es importante la lectura y el conocimiento de esta norma. Es muy amplia, y en razón del tiempo no podemos abarcarla todo. Pero la idea de hoy es entonces, partir de esta norma, para ver cómo podemos implementar el control interno en nuestras municipalidades. Y esto es apenas un abre bocas, porque la verdad es que el trabajo de control interno es bastante amplio. No debe entenderse el control interno como algo cansado, como algo adicional, como una camisa nueva, o una suerte que me tengo que poner sobre la camisa. No, es parte ya de las funciones y labores de todos los funcionarios y funcionarias del gobierno. No es algo adicional, es ya parte, y debe ser entendido así, como ya parte de mis funciones. Esos son los problemas que tenemos con esta norma. Porque de lo que uno ha hablado con funcionarios y con funcionarias, siempre tienen el control interno como algo más que tengo que hacer, algo más que me toca. Y es más, muchos dicen, eso a mí no me debería tocar, eso le toca al departamento de control interno, si lo tuvieran en alguna municipalidad lo tienen, o a la comisión, o es más, a nadie le toca, porque el control le toca a los auditores. Eso no es cierto, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, la ley nos obliga a todos al control. Y decimos que el control, en este caso, el control interno es una responsabilidad de la administración activa. Por supuesto que las auditorías también tienen su rollo y sus funciones, en este caso. Entonces, vamos a partir de esta norma que es muy importante, que yo recomiendo su lectura, que yo creo que todos la tienen que leer. Pero sobre todo, no es leerla por leerla. Recuerden que hemos hablado, que ciencia es el conocimiento, y que la gente debiéramos actuar, especialmente los funcionarios públicos, con conciencia. Es decir, no somos robots, no llegamos a hacer lo que siempre hemos hecho a las municipalidades. Tenemos que llegar a pensar cómo hacer mejor las cosas. Y eso es un tema de control. Cómo yo hago mejor mi función de ayer, hoy, y cómo la hago mejor mañana. Eso es control. Es un control permanente de cómo hago yo las cosas. Y resulta que, si nos acostumbramos a pensar así, y nos acostumbramos a actuar así, seguro que vamos a tener aquí funcionarios públicos e instituciones públicas indiscutiblemente eficientes, incomparables con otros del sector público. Además, veremos hoy cómo elaborar un plan de trabajo para la implementación de la normativa de control interno. Entonces, nos estamos descubriendo el agua aquí. En realidad, vamos a partir de una norma que ya está establecida desde el 2009 por la Contraloría General de la República. Y vamos a hablar de la estructura básica de un plan. Y de ahí vamos a partir, entonces, a hacer una recomendación de cómo montar el plan. Van a ver ustedes que, en realidad, esto es muy fácil. No es complicado. Pero, como siempre digo, pongámosle ciencia. Pongámosle y hagámoslo con conciencia. Eso es muy importante. La pasión también con la que hacemos las cosas. Entonces, vamos a decir que este documento de la Contraloría General de la República, que es una norma que hay que acatar, que es vinculante, que es obligatoria, obviamente también para las municipalidades, tiene cinco capítulos. Nosotros no vamos a abordar los cinco capítulos. No vamos a ver el número seis. Bueno, pero tampoco los vamos a ver todos completos. El primer capítulo se refiere a las normas generales de control interno. El segundo, a las normas sobre el ambiente de control. Ven ustedes que es tan importante el ambiente de control, que dice en su propio capítulo. Y yo quiero preguntar ahí si nos están escuchando. Y una vez contesten esa pregunta. Contestense ustedes mismos esta pregunta. ¿Qué es ambiente de control? Más adelante vamos a hablar del ambiente de control. Pero de una vez, ¿qué es ambiente de control? Vayan pensando las respuestas a qué es ambiente de control interno. ¿Qué tienen ustedes por ambiente de control interno? Y si les parece, nos pueden ir mandando sus comentarios de otra vez. El tercer capítulo se refiere a las normas sobre la valoración del riesgo. El cuarto, a las normas sobre las actividades de control. Y el último y quinto capítulo se refiere a las normas sobre sistemas de información. Si ustedes recuerdan la ley general de control interno, prácticamente estos capítulos están referidos a los objetivos que se plantea o que plantea la ley general de control interno. Entonces, este documento de la Contraloría General de la República pretende ampliar y dar un mayor marco conceptual, ¿verdad? O incluso un metodológico de cómo hay que cumplir la ley general de control interno. ¿Cómo la tenemos que entender? De la importancia de este instrumento. Entonces, nosotros hoy les vamos a recomendar hacer un plan para la implementación de un sistema de control interno. Pero vamos a partir de lo esencial. ¿Qué es o cuáles son los elementos básicos de un plan? Y decimos que el primer paso, el primer elemento de un plan es un diagnóstico. Y vamos a recordar que un diagnóstico es una fotografía de un momento o lugar determinado. En esa foto van a aparecer en ese momento y en ese lugar determinado, van a aparecer los problemas o necesidades que tenemos y además los recursos que existen, que se tienen en la municipalidad o en lo local. También vamos a tener, como segundo paso, luego de haber identificado los problemas y las necesidades, los recursos existentes, vamos a tener que definir los cursos de acción. Es decir, ¿cómo vamos a resolver los problemas o las necesidades? Pero antes de responder al problema o las necesidades, ¿cómo los vamos a resolver? Tenemos que priorizar. Porque normalmente la cantidad de recursos que tenemos disponibles no son suficientes para resolver todos los problemas y las necesidades. Estamos siempre hablando en el marco del control interno, ¿verdad? Pero esta es la metodología general para cualquier proceso de planificación o para elaborar un plan. De manera que, al definir los cursos de acción, antes de definirlos tenemos que establecer prioridades. Se establecen las prioridades y luego se van a establecer los cursos de acción, ¿cómo vamos a resolver los problemas o las necesidades? Que, a fin de cuentas, lo podemos ver como el establecimiento de objetivos. Otro paso del proceso de planificación que tenemos que completar para hacer un plancito, tener en cuenta para hacer el plan, es la aprobación de los cursos de acción. Es decir, en mi instancia, en mi municipalidad, ¿quién va a aprobar las propuestas de un plan para el control interno? En este caso, debemos saber que la autoridad máxima en la municipalidad, en el campo de la administración, es, por supuesto, que el alcalde o la alcaldesa. A él es el que le corresponde o a ella la aprobación de este curso de acción. Pero no debemos olvidar que la municipalidad es una organización bifrón, que tiene dos cabezas, ¿verdad? En el campo administrativo el alcalde es el superior jerárquico, pero en la municipalidad como tal es el consejo. Y no debiéramos dejar al consejo por fuera, porque a fin del consejo también los miembros del consejo son titulares subordinados. Y como veíamos en la sesión pasada, incluso están obligados los regedores a presentar un informe final de gestión. Otro de los elementos que tiene que tener un plan, o los pasos del proceso de planificación, es la información y divulgación. Todos en una municipalidad, si existe un plan de implementación, de un sistema de control interno, debieran todas y todos los funcionarios estar enterados de ello. No se puede hacer un plan para guardarlo en la gaveta y pensar si seis meses o tres meses o un año después se cumplió o no se cumplió al tema de la suerte o al sal. Eso no puede ser así. Y por último, por supuesto que debemos contemplar las acciones para la ejecución de ese plan. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, hoy nos vamos a ocupar de cómo hacer un diagnóstico. Y si ustedes se meten a la página de la Contraloría General de la República, van a encontrar una herramienta para medir el ambiente de control. Se la recomiendo. Pero en este caso, nosotros habíamos hablado de un instrumento que es muy fácil de elaborar, verdaderamente sencillo. Se los recomiendo para hacer un análisis de gestión en la aplicación de varias normas. Estamos aplicando bien la norma de las patentes. Hagan esta matriz. Están aplicando bien el tema de la ley de impuestos de bienes inmuebles. Entonces, hagan esta matriz y pueden tener un análisis muy rápido, muy fácil, del nivel de cumplimiento y la eficiencia en la aplicación de una norma. Ven ustedes que esta matriz, la ponemos parte del diagnóstico, porque nos va a ayudar a sacar la fotografía de lo que está pasando en su municipalidad. Decimos en esta primera columna que vamos a colocar el artículo de la norma. En este caso, la referida a la 02 de la Contraloría General de la República. En esta segunda columna vamos a poner las observaciones que tengamos cuando hacemos el análisis del artículo. Y en la tercera columna vienen recomendaciones. No hay nada de complicado en esta matriz. Es súper sencilla, pero es muy eficiente para ayudarnos a entender si estamos o no cumpliendo la norma. Ya casi que uno adelantaba que sabemos que no se está cumpliendo muy bien estas normas. Lo que lamento mucho, porque resulta que la Ley General de Control Interno y estas directrices son fundamentales. Y que si se cumplieran, que están bien hechas además, creo yo, y si se logran cumplir, resulta que vamos a tener dos grandes logros. El primero, que busca toda norma de control, que es no se pierdan los recursos, no se los roben, ¿verdad? No se desplifan. Y la segunda, que para mí es más importante, que para mí es la razón de ser de todo esto, nos vamos a volver eficientes en la gestión pública. Nos tenemos que volver eficientes, de manera que van a disminuirse entonces los actos de corrupción y aumentar los niveles de eficiencia en la gestión pública. Imagínense ustedes que si hubieran aplicado la Ley de Control Interno en el proyecto de la Torcha, hubiera habido Torcha. Si aplicaran bien la norma de control interno en Conavi, si hubieran aplicado bien la Ley de Control Interno en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Cultura, bueno, en sus municipalidades habrían eventos de corrupción o eventos de ineficiencia. Miren, transitar por algunos cantones da tristeza cuando uno ve que hace una calle tres veces, tres veces, porque le hicieron mal a la primera y a la segunda. No voy a decir en dónde para no ver sus actividades, pero eso como ciudadano y como municipio nos duele muchísimo. Entonces tenemos que poner atención a estos instrumentos, que en verdad son muy eficientes si los conociéramos, si nos concienzamos sobre ellos y los sabemos a poco. Entonces la recomendación es esta herramienta, este instrumento, es una matriz muy sencillita, ya la hemos visto, tiene tres columnas. En la primera ponemos el artículo, en la segunda las observaciones, y en la tercera las recomendaciones. De manera que vamos a trabajar con la norma de la Contraloría ya citada. Y vamos a ver, por ejemplo, entonces algunos artículos, no los vamos a ver todos con razón de tiempo. Incluso no creo que nos alcance para ver todos los que tengo dispuestos, pero vean la lógica de cómo hacemos la propuesta. Sistema de control, dice el artículo 1.1 de esta norma emanada por la Contraloría General de la República para el cumplimiento del sistema de control interno. Sistema de control interno. Entonces nos dice, el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, ya todos sabemos qué es el jerarca y qué son los titulares, quiénes son los titulares subordinados, deben, y vamos a repetirlo, por ver qué cosas, por si hay alguien nuevo en la audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, el compañero Rafita, que nos escucha hoy aquí en vivo, y a todo color, ¿recuerda la diferencia entre un jerarca y un titular subordinado? Entonces, vamos a repetir que el jerarca, obviamente, es la autoridad máxima de una institución, y los titulares subordinados son todos aquellos que tengan una posición de jefatura o dirección, que por debajo de ellos haya personal, y que ellos puedan tomar decisiones sobre los recursos de la institución y los cursos de la institución. Ellos serán entonces titulares subordinados. Entonces, nos dice este artículo 1.1, que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas pertinentes para contar con un sistema de control interno conformado por una serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la administración activa. Ya recordamos quiénes son los miembros de la administración activa. La administración activa son los jerarcas, titulares subordinados, y el resto de funcionarios, con excepción de la auditoría interna. La auditoría interna no pertenece a la administración. Entonces, estaban para proporcionar una seguridad razonable en la consecución de objetivos, de los objetivos de las organizaciones. Observaciones. Yo retomo el artículo. Digo, los jerarcas y los titulares subordinados deben emprender las medidas pertinentes para contar con un sistema de control interno. Y entonces aquí, observación, yo voy a poner ¿cuántas medidas ¿cuántas medidas han tomado los jerarcas y los titulares subordinados hoy en mi municipalidad? Ah, el año pasado mandaron una circular. Establecieron una política. Nos mandaron a leer esta norma, precisamente. O nunca nos han dicho ni siquiera que le hagan eso. No hay una directriz, no hay una circular diciendo de nada. Y entonces lo ponemos aquí en la materia de observación. Evidentemente, si hay varias medidas que establezcan el sistema de control, lo vamos a anotar acá. Y si no hay, también lo ponemos. Porque resulta que en la tercera columna lo que tendríamos que hacer es las recomendaciones para mejorar lo que hemos observado. Que esté mal. Y lo que está bien, les juro que también se puede mejorar. De manera que en las recomendaciones vamos a poner siempre recomendaciones de mejora. Siempre hay que hacer las cosas de mejora. Tenemos que mejorar. Entonces ven que la herramienta es muy sencilla. Y esa es la dinámica que vamos a seguir el día de hoy. Artículo 1.1. Y vamos a seguir porque aquí no termina el artículo 1.1. Nos sigue diciendo el sistema de control interno tiene como componentes orgánicos a la administración activa y a la auditoría interna. Recuerden ustedes entonces que la auditoría interna y la administración activa son cosas diferentes. No son lo mismo. Entonces dicen que este sistema de control interno tiene dos órganos a nivel o dentro de la municipalidad. La administración activa y la auditoría interna. Igualmente comprende los siguientes componentes funcionales. Es decir, el sistema de control interno tiene dos órganos pero también tiene componentes funcionales. ¿Verdad? Del control, valoración, del riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento los cuales se integran y se integran al proceso de gestión institucional. Si pudiéramos ver el sistema de control interno como su nombre indica un sistema tiene varios elementos y aquí están los elementos del sistema de control interno. Un ambiente de control, una valoración del riesgo, las actividades de control que permiten ejercer un control, los sistemas de información que entre todos se interrelacionen. Vean ustedes que interesan. Esto no es algo fuera de la gestión, no es algo fuera de la administración. Ya en la primera sesión habíamos visto que a todos nos toca cumplir el proceso gerencial y el proceso gerencial esencialmente decimos que tiene dos pasos. El proceso gerencial tiene dos pasos. Me adelanto esto. Cuatro pasos. ¿Recuerdan ustedes el primer paso? La planificación. Segundo, organización. Tercero, ejecución. Y último, control. Todos somos responsables del control. La administración activa tiene por naturaleza la obligación del control. Este mismo artículo nos dice los responsables por el sistema de control interno deben procurar condiciones idóneas para que los componentes orgánicos y funcionales del sistema recordemos los orgánicos la administración activa y la auditoría interna y los funcionales el CEVI la autoevolución plural el sistema de información que hemos visto antes y así ya los conocemos el procurar condiciones idóneas para que los componentes orgánicos y funcionales del sistema operen de una manera organizada uniforme y consistente. Entonces, les pregunto a ustedes en sus municipalidades el sistema de control interno con los elementos que hemos mencionado ya sea orgánicos y funcionales funcionan de manera organizada funcionan de manera uniforme o funcionan de manera consistente. Ustedes contestan estas preguntas acá y luego vamos a hacer las recomendaciones del caso. Ustedes que no estamos inventando el agua tibia esto es tan fácil parece muy fácil es muy fácil no tiene nada de complicado lo que estamos haciendo nada más nada menos es un análisis de aplicación de una norma la estamos cumpliendo o no la estamos cumpliendo y vean ustedes que si luego tomamos las recomendaciones ya tenemos un conjunto de acciones que van dentro de un plan para la implementación de un sistema de control interno. El artículo 1.3 de estas normas emanadas por la Conferencia de Noticias y las características del sistema de control interno deben reunir las siguientes características A ser aplicable todo sistema de control interno tiene que ser aplicable no vamos a establecer sistemas tan complejos que nadie en la administración entienda y que nadie en la administración puede aplicar tienen que ser aplicables el funcionamiento del sistema de control interno debe responder a las características y a las condiciones propias de la institución no está bien copiar el modelo del sistema de control interno de una gran municipalidad a una de las municipalidades más pequeñas no funciona igual tenemos que tener un sistema que se adapte a las propias condiciones no todo funciona igual pero hay condiciones bien interesantes vean ustedes que ¿cuánto paga tu municipalidad por la recolección y disposición final de los desechos sólidos? yo creo que esto lo habíamos dicho antes y resulta que esa respuesta no va a ser igual en todas las municipalidades incluso la recolección de una tonelada de desechos sólidos en un cantón puede variar de otro y varía por varias razones porque eso está en relación al costo pero unas municipalidades toman la recolección y pagan la disposición final otras incluso recolectan y hacen el trabajo de disposición final y otras municipalidades todo lo contratan la recolección y la disposición final ¿qué quiere decir? que los costos van a ser diferenciados no van a tener todas el mismo costo pero entonces tendrán que tener todas diferentes sistemas de control entonces yo decía cuando estaba en la municipalidad heredera en la función del alcalde en realidad mi cantón está pagando 500 toneladas por los desechos o eran 400 toneladas o eran 350 toneladas ¿cómo estamos controlando el servicio que estamos pagando? las municipalidades en realidad están controlando ese gasto están pagando lo que en realidad están gastando o no ¿cómo? ¿qué mecanismos de control tienen para eso? entonces evidentemente los sistemas de control interno tienen que ajustarse en las necesidades y no todas las municipalidades aunque sean municipalidades todas son iguales son diferenciadas y hay que ajustarlos entonces los sistemas de control a cada una de sus necesidades y condiciones la B de este mismo artículo dice que el sistema tiene que ser completo el sistema de control interno debe considerar la totalidad de la gestión institucional y en él deben estar presentes los componentes orgánicos y funcionales recomendación para montar un sistema de control interno para mí me parece que es muy oportuno y más fácil partir de un análisis de procesos los departamentos normalmente tienen procesos entonces que se saquen todos los procesos de la municipalidad uy esto cuesta plata y esto cuesta tiempo pero entonces este año nos saquemos todos los procesos propongamos que el sistema de control interno se aplique a los procesos de la municipalidad y este año vamos a pedir a cada uno de los departamentos de las unidades que haga el análisis de dos procesos los sustantivos los más importantes en donde creo yo que puede haber alguna algún alto riesgo de que las cosas se pierdan se las roben o bien de que no seamos eficientes yo si fuera si tuviera la capacidad de tomar decisiones en este país y decir cuáles son las partes flacas en donde debe ejercerse ya sin dilación el proceso de control interno se lo pregunto usted que nos está escuchando en donde lo pondría yo particularmente metería el control interno ya ya lo meto en CONAVI es decir porque se subejecuta la plata de la 81-14 porque siempre dicen a todo el mundo que las municipalidades no ejecutan toda la plata de la 81-14 y el CONAVI tampoco y el CONAVI casi no se toca porque se subejecuta ¿qué está pasando ahí? ¿estamos siendo eficientes? bueno yo creo que nos está cumpliendo la ley pero en otro lado donde yo ya meto el control interno es en esta área de infraestructura del Ministerio de Educación infraestructura del Ministerio de Educación ya ustedes saben a cuál me refiero no recuerdo ni el nombre en este momento pero ahí ya tiene que ver el control interno ya tiene que ver el control interno yo me pregunto a veces ¿por qué? ¿por qué es que el Ministerio de Educación Pública en este país no tiene la capacidad de empezar el año sin déficit de cupiches? ¿por qué siempre hay déficit de cupiches? ¿qué es que no se puede planar seis meses antes? ¿ocho meses antes? ¿qué pasa con eso? ¿por qué no somos eficientes en eso? ¿entiende uno el tema de las incapacidades de los profesores y por eso hay muchos grupos que empiezan las clases sin profesor porque se incapacitan empezando pero ¿cómo es que no tengo la capacidad de establecer un proceso de planificación que nos ayude impedir estos problemas y estos riesgos que nos impiden cumplir los objetivos de educación en el país? algo tiene que pasar pensemos en esas cosas esto es el tema del sistema de control pensando que es completo tiene que ser completo no podemos hacerlo completo porque no tenemos los recursos y no tenemos el tiempo pero empecemos con algo si en la municipalidad se identifican 100 procesos este año hagan 10 y el próximo año hacen otros 10 y en 10 años ya tienen todos los procesos mapeados dibujados levantados y entonces ya habrá un sistema completo no se pueden comer todos en un solo tiro pero vamos a empezar y el problema ¿saben qué es? que la gente no empieza que la gente quiere yo quiero hablar inglés pero ¿qué pereza aprender a hablar inglés? yo ya quiero hablar inglés pero ¿qué pereza aprender inglés? entonces nunca nunca empiezo nunca hablo porque no empiezo a aprender ese es el mismo tema con el sistema de control dice el C de ese mismo artículo el sistema de control debe ser razonable debe estar diseñado para lograr los objetivos del sistema y para satisfacer con la calidad suficiente y necesaria las necesidades de la institución con los recursos que ésta posea y a un costo aceptable esto se refiere esencialmente que muchas veces ponemos tantas condiciones de control que el control se vuelve más caro y más costoso que la ejecución de las actividades institucionales el control no tiene ni que ser más cansado no tiene ni que ser más acobiante ni más costoso para la administración la gente los funcionarios y las funcionarias tenemos que entender que el control es parte de mis funciones cada vez que yo como cajero o como cajera doy un vuelto tengo que controlar que lo estoy dando bien ni que le estoy quitando la municipalidad ni que le estoy quitando al contribuyente y yo desde una plataforma en donde se autorizan permisos de construcción o en donde se actualiza el valor del bien inmueble tengo que hacer las cosas bien eso cuando yo estoy verificando la plataforma de valores y lo estoy haciendo bien estoy haciendo actividades de control pero muchas veces no tenemos esa conciencia no tengo la conciencia de que prácticamente todo lo que yo hago tiene variables de control hay mecanismos de control entonces somos inconscientes y el pedido que hemos hecho siempre es trabajar conciencia con conocimiento y sobre todo con conocimiento pensando en hacer mejor las cosas de ser integrado los componentes funcionales y orgánicos del sistema de control deben ser interrelacionarse adecuadamente e incorporarse en la gestión institucional y de ser congruentes el sistema de control interno debe ajustarse a las necesidades capacidades y demás condiciones institucionales y estar relacionado con el bloque de legalidad la pregunta es otra vez con estas que hemos visto la C la B la A yo me pregunto ¿esto está ocurriendo en mi municipalidad? ¿cuánto el sistema es integrado? ¿cuánto el sistema es congruente? ¿está funcionando de esa forma? ¿cuánto razonable es el sistema de control interno que tenemos en nuestra municipalidad? ¿es irracional? yo ya les contaba que llegamos aquí a una a un lugar donde hay un guarda sentado y hay a la parte del guarda un libro de control de asistencia y resulta que uno llega y firma ahí y el guarda no verifica mi identidad entonces yo llegué y puse Arnold Schwarzenegger el tipo me reconoció me dejó Arnold por supuesto es una burla el sistema de control ese libro y ese guarda no están funcionando como sistema de control el mecanismo de control es inútil eso hay que revisar tenemos que revisarlo por siempre está pasando eso en tu municipio se pone aquí en esta parte en la columna de observaciones y luego pasamos a las recomendaciones que ellos van a integrar la parte de acciones y por cuesta de un plan 1.4 responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el sistema de control interno la responsabilidad por el establecimiento mantenimiento y funcionamiento perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno es inherente al jerarca y a los titulares subordinados en el ámbito de sus competencias yo me pregunto entonces en tu municipalidad los jerarcas y los titulares subordinados establecieron ya el sistema de control interno o no le dan mantenimiento y que es un mantenimiento del sistema de control interno es crear un ambiente de control interno en donde todos sepamos que el control no es malo que el control no me reprime que el control no me no me pone el zapato encima sino que el control es parte de mis funciones todos 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 en nuestras funciones realizamos acciones de control póngase usted a pensar usted es tesorero o tesorera o usted trabaja en la tesorería usted trabaja en catastro usted trabaja en obras no sé en donde está usted póngase ya a pensar cuáles son las acciones de control que usted realiza en su trabajo es parte de sus actividades mire usted que terrible cuando yo llego a la municipalidad y veo situaciones como se le da una plata a una asociación de desarrollo para que empiece un salón comunal una obra y resulta que tenemos la frustración de llegar y ver el edificio a la mitad de construcción unas canchas por otro lado multiusos se iban a hacer dos y terminó en uno y medio ¿cómo usted explica eso? ¿qué mecanismos de control tenemos ahí? ¿ejecemos o no ejercemos bien el control? bueno yo creo que nos hace falta eso ¿verdad? yo creo que eso no está pasando ese mantenimiento mantenimiento del sistema de control significan circulares significan directrices significan charlas significan sesiones en donde cada uno de nosotros nos meten en nuestra cabeza al ingeniero municipal a la ingeniera ¿qué nos toca hacer? para que los recursos de la municipalidad que se van a invertir en obras no se pierdan no se desperdicien ¿qué tenemos que hacer para hacer bien los carteles de licitación? los términos de referencia y las especificaciones técnicas ¿qué tiene que ocurrir para que yo haga bien las cosas ¿verdad? siempre creo que lo el acto de esto es tener conciencia de las cosas con ciencia y por supuesto está funcionando el sistema de control interno en todos sus componentes es integrado entonces yo esas observaciones de lo que estoy viendo en mi municipalidad que está ocurriendo las coloco en la segunda coloco dice continuo este artículo diciendo que en el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad el riesgo asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales incluyendo lo relativo a la desconcentración de competencias y a la contratación de servicios de apoyo como parte de ello deben contemplar entre otros asuntos los siguientes aquí estoy haciendo recomendaciones muy importantes recuerden que la semana bueno la sesión anterior o tras anterior habíamos hablado de que la ley de control interno es de aplicación sin lugar a dudas no cabe la menor duda del sector público todo el sector público pero también a instancias privadas y en el caso de las municipalidades cuando transfieren recursos públicos a asociaciones de desarrollo al comité cartonal de deportes ellos están obligados a aplicar la ley de control interno como la municipalidad ha aprendido a hacer esto lo hace o no lo hace con la municipalidad está cumpliendo con la ley bueno ponen las observaciones y nos dice entonces que se recomienda a la definición de criterios que brinden una orientación básica para la instauración y el funcionamiento de los componentes orgánicos y funcionales del sistema de control interno con las características requeridas debiera empezar el sistema interno por la identificación de los procesos álgidos críticos por ejemplo el software que tiene la municipalidad de ustedes para la gestión financiera es seguro puede haber alguna infiltración de alguna persona que pueda hacer que se borran las deudas de los contribuyentes bueno ese tema de seguridad es fundamental lo tenemos claro hay que elegir cuáles son las fases críticas que pueden hacer perder recursos en la municipalidad que le pueden dañar la imagen a la municipalidad hemos visto ya como piratas se meten en las páginas oficiales del FBI incluso y dañan la imagen de esa institución imagínense una institución de seguridad como el FBI en donde los piratas les hackean la página web bueno mucho que decir y hace poco veíamos en las noticias como por el teléfono le piden la clave a funcionarios municipales y les bancaron las cuentas de la municipalidad ojo donde está el control interno ahí había control o no esas partes delicadas son las que tenemos que empezar a identificar para desarrollar sobre ellas una buena gestión de análisis del riesgo y establecimiento de medidas que nos impidan caer en situaciones que afecten el peculio o los recursos de la municipalidad b el apoyo con acciones concretas el establecimiento y el funcionamiento y el fortalecimiento de la actividad de auditoría interna incluyendo la dotación de recursos y las condiciones necesarias para que se desarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos de control riesgo y dirección una de las recomendaciones que hacen para fortalecer el sistema de control bajo esta directriz es bueno denle recursos a las auditorías y la Contraloría General de la República ha hecho un esfuerzo muy grande para que equilibren los recursos que le dan a la administración activa y a la auditoría para que ellos tengan la libertad y la capacidad sobre todo de realizar los estudios que sean necesarios para también cumplir su función de control ¿verdad? Sí la emisión de instrucciones a fin de que bueno entonces en este caso igual si vamos a hablar desde el instrumento cumple la municipalidad en donde usted trabaja con dotar de recursos de la auditoría interna tiene la libertad la auditoría interna de trabajar con la administración activa en la búsqueda de información en la realización de investigaciones por ejemplo hay una directriz para que todos los funcionarios le den la información a la auditoría cuando la auditoría la solicite de forma inmediata ¿verdad? etcétera todas estas observaciones las ponemos acá para luego llenar las recomendaciones de cómo debemos mejorar el sistema de control la 6 de la dimensión de instrucciones emite emite mi municipalidad instrucciones sobre el control establece políticas normas y procedimientos para el cumplimiento del sistema de control interno eso está pasando bueno si pasó una vez está bien pero no es lo mejor si queremos crear un sistema y un ambiente de control las directrices las circulares debieran ser rutinarias porque ven ustedes que interesante nosotros debiéramos asumir el control interno como un hábito no es una sobrecarga es decir yo tengo muchas funciones y ahora vienen con la locura del control interno no 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 es que el control interno no es algo aparte es un es integral a tus funciones es parte de tus funciones solo suma la realidad solo abra los ojos y vea la realidad usted en las funciones en las que está tiene que ejercer el control y usted es el primer comprometido con que usted haga bien las cosas no son sus jefes no son los jerarcas somos nosotros mismos somos todos los funcionarios los responsables de que lo que yo haga lo haga bien y de eso se trata de ahí empieza el tema de control pero entonces ¿qué está pasando en una municipalidad? hay políticas hay normas hay procedimientos si no las hay lo ponemos acá porque luego vamos a poner las recomendaciones hay que establecerlas y mi recomendación en primer lugar es que sean rutinarias que sean diarias bueno no puede ser tanto diarias pero si por lo menos mensuales mensualmente tiene que haber un boletín y que todos lo lean o una charla o una exposición todos tenemos que empezar a tomar conciencia del sistema de control de la vigilancia y el cumplimiento la validez y la suficiencia de todos los controles que integra el sistema de control interno e la comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos miembros de la institución en relación con el diseño la ejecución y el seguimiento del sistema de control interno todo esto es casi referido al sistema de información también tenemos que el sistema generar mecanismos de comunicación e información hay que responsabilizarse de que esto ocurra claro yo estoy en tesorería y me encargo de tesorería estoy en catástro y estoy responsable de catástro por eso normalmente se recomienda que se cree una comisión pero hay unas disparidades que tienen un departamento de control interno que se abocan a estudiar el seguimiento yo siempre a pesar de que tenga un departamento recomiendo que haya una comisión para ir creando una cultura de control interno no solo el responsable de la oficina de control interno todos somos responsables y en ese sentido debemos tener claras nuestras responsabilidades por eso creo que debe haber una comisión de control interno que si preside el alcalde o la alcaldesa junto con la asesoría técnica del encargado de control interno si hay el departamento y que la permanencia en esta comisión sea rotativa voy un poco rápido porque siento que el tiempo no nos va a alcanzar esta materia es basta pero la verdad es que esta herramienta es muy fácil de aplicar es muy sencilla y la idea es que entonces vayamos haciendo el diagnóstico uno a uno de los artículos miren no los vamos a terminar hoy y usted no va a terminar en un día en su municipalidad posiblemente no vaya a terminar el ejercicio pero lo importante es que aprendamos que existen herramientas existen instrumentos que nos ayudan a facilitar el análisis y el diagnóstico de que estamos haciendo o no haciendo bien las cosas con respecto a las normas de control interno y la idea es que hayan recomendaciones que hayan propuestas para hacerlo mejor regreso al planteamiento original a la hipótesis de si aplicamos bien y de forma eficiente la ley de control interno y sus directrices ¿verdad? sus normativas emanadas por la Controlería General de la República lograremos ser más eficientes y disminuir los actos de corrupción eso es fundamental cualquiera va a ser feliz de trabajar en una municipalidad que logre esos objetivos continúo 2 en fin las acciones pertinentes para el fortalecimiento del sistema de control interno en respuesta a las condiciones institucionales y el entorno es importante es decir después de hacer el análisis de los riesgos de establecer los mecánicos de control se van a establecer acciones que sean permanentes para el fortalecimiento del sistema de control ¿cuáles acciones? precisamente la capacitación la formación el diálogo conversar cómo puedo ser mejor crear espacios en la misma municipalidad para hacer análisis para pensar cómo hacer mejor las cosas están los mecanismos de control funcionando adecuadamente me recuerdo el caso en una ocasión que nos estaban robando o por un mecanismo de control que llevaba el cargado del área de policía municipal y parqueo autorizado se dieron cuenta que los carros quedaban con gasolina a un nivel y al día siguiente estaban con menos gasolina por un mecanismo de control muy sencillo la boleta de ingreso y salía del vehículo ese es un mecanismo de control ¿está funcionando el mecanismo de control? claro que funciona si alguien lo lee si guardan las boletas y nadie las lee y no hay un tema de bueno me hagan vino rayado o no vino rayado si nadie lo lee ese mecanismo de control no sirve para nada y resulta que gracias a ese mecanismo de control se dieron cuenta que los carros quedaban con el tanque lleno y al día siguiente estaban con tres cuartos de tanque y entonces gracias a ese mecanismo de control que si lo leyeron que si lo utilizaron pusieron cámaras y se dieron cuenta que lamentablemente un funcionario municipal junto con un particular en las noches robaban la gasolina de los carros ¿verdad? gracias a ese mecanismo de control ya hoy hay mecanismos de control mucho más eficientes los GPS en los carros ¿verdad? y nos ayudan a ver los recorridos las cantidades de kilómetros ya vamos a poder sacar una estimación de cuánto se gasta por vehículo dependiendo de su eficiencia y la cantidad de kilómetros recorridos pero entonces ¿qué está pasando eso en la municipalidad? lo estamos viendo doña Wendy me iba a decir sí buenas tardes don Javier es que doña ya quisiera lanzarnos consultas si damos capacitaciones para la valoración del riesgo con lo que establece la Contraloría en su derecho de momento no manejamos esa temática pero no sé si usted le puede ampliar algo sobre ese tema el tema de la valoración del riesgo no es más ni menos que uno de los componentes funcionales recuerde que tenemos componentes orgánicos y componentes funcionales los orgánicos son la auditoría interna y la administración y los funcionales uno de ellos es el control y lo otro importantísimo el sistema de información y el otro es sin lugar a dudas el sistema específico de valoración del riesgo institucional comúnmente conocido como CEBRI ¿verdad? por sus siglas como CEBRI quisiéramos haber desarrollado en este espacio un análisis de CEBRI un análisis de riesgo hay herramientas que ya existen para esto ¿verdad? que son ya muy comunes también que se utilizan en muchas instituciones pero por razón del tiempo desarrollar ese ejercicio acá es muy complicado porque tenemos muy poco tiempo en realidad no nos podrían alcanzar para desarrollar por completo pero si hay herramientas si hemos trabajado eso en algunas municipalidades y esencialmente pues sería un tema de planificación y que corresponde a las políticas del instituto y ya tendría que coordinar con las compañeras de su área porque en cada área no sé pero en cada parte del país hay representantes del instituto de capacitación y formación municipal para que usted lo contacte o la contacte y se ponga el de acuerdo y ver qué posibilidades tenemos para que en futuro si se dé una capacitación ya mucho más específica recuerden que esto es como una charla en realidad no es una capacitación tan tan veda porque como repito el tiempo no lo da pero sí se trabaja ese aspecto también el artículo 1.9 interesa decir que se acuerden ustedes que al principio hablamos de 5 capítulos entonces todos los artículos 1 se refieren al primer capítulo al sistema control a las generalidades del sistema control y este 1.9 es de vinculación del sistema control con la calidad y esto lo puse porque me parece muy importante ven ustedes que hemos tocado todos los artículos y no me voy a causar tiempo para hablar de todo lo que tenía preparado pero esto me parece muy importante yo quiero llamar la atención de forma vehemente con respecto a eso dice que el jerarca y los titulares subordinados según sus competencias deben promover un compromiso institucional con la calidad y apoyarse en el sistema de control interno para propiciar la materialización de ese compromiso en todos en todas las actividades y las actuaciones de la organización vean existe conscientemente en cada uno de nosotros la necesidad de hacer las cosas con calidad ¿cuáles son los estándares de calidad con los que yo tengo que trabajar? ¿cuáles son los estándares de calidad que tiene que tener mi municipalidad en ventas y cobranzas en la plataforma de servicios en catástrofe en obras? ¿cuáles son los estándares de calidad? la ley de control interno nos obliga a ser eficientes y detrás de la eficiencia tiene que estar la calidad tiene que estar la calidad cuando pasa el camión de la basura y recogen el 80% de la basura y dejan el otro 20% tirado eso es calidad eso le toca a la municipalidad o no le toca a la municipalidad cuando uno llega a la fusión pública a cualquier parte hace poco me contaba Rafita la experiencia del poder judicial en Heredia particularmente se reciben escritos hasta las 5 de la tarde a las 5 y media y resulta que llega esta semana y se encuentra un guarda nuevo y el guarda a las 4 y media ya no lo dejo entrar porque a las 4 y media en todo el país se cierra pero en Heredia es hasta las 5 y media y el guarda viene de otras partes él conoce lo que pasa en otras partes pero no tuvo inducción cuando llegué a Heredia que era diferente él no tuvo inducción y él no dejó entrar a esta persona entregar los escritos ¿qué hizo? él disminuyó la calidad del servicio él obstruyó la calidad del servicio que ya la institucionalidad se había esforzado por ampliar que Heredia se caracteriza por tener una hora más de atención para la recepción de documentos eso es un esfuerzo que debe ser meritorio debe ser reconocido pero un funcionario dio el traste con ese servicio la calidad ¿qué está pasando en tu municipalidad? que están atendiendo con calidad la calidad es fundamental y normalmente dejada de lado ¿cuántas veces tengo que ir yo o visitar una municipalidad para que me den una patente? para que me den el uso de suelo la idea es que ustedes y yo tratemos de actuar con calidad que el contribuyente que el municipio no tiene que ir un montón de veces por un requisito hoy y mañana por otro requisito no de una vez se los damos todos de aquí está en la palma somos más eficientes y con calidad si la atención que brindamos es de calidad entonces esto me parecía muy importante dice a los efectos a los efectos deben establecer las políticas y las actividades de control pertinentes para gestionar y verificar la calidad de la gestión para asegurar su conformidad con las necesidades institucionales a la luz de los objetivos y compasen en un enfoque de mejoramiento continuo yo tengo que reclamar como ciudadano que esto no está pasando en las instituciones públicas no, perdón en una sí está pasando ¿verdad? y yo quiero resaltar también el trabajo del Poder Judicial de la UNOBI que cada vez van tratando de mejorar ¿verdad? de hacer mejor las cosas pero bueno todavía nos falta ah, la queja es que no tenemos recursos pero la queja puede ser que no tenemos recursos pero que no tengamos conciencia no se vaya ¿sí? siempre tenemos que tener la conciencia de cómo hacer mejor las cosas con los recursos que tengamos y siempre se pueden hacer mejor siempre somos capaces siempre hay susceptibilidad de ser mejores el tema de la calidad es sustantiva está tomado acá en cuenta y resulta que yo particularmente me digo que los funcionarios públicos no volvemos a ver esto no lo tomamos en cuenta cuando estamos desarrollando los planes cuando ejecutamos los planes cuando los controlamos incluso no nos recordamos de la variable calidad y está contemplada en la norma esto es vinculante tenemos la obligación de hacerlo en tu municipal lo están haciendo marca usted aquí las actividades que tienen que ver con la calidad para el mejoramiento de la calidad las funciones de los objetivos de las acciones que usted realiza luego pues van a poner las recomendaciones en el siguiente columnas y ya estamos en el segundo capítulo en 2.1 y voy a tratar de apurarme con eso porque ya ¿cuánto tiempo me queda? como 15 minutos ya el segundo capítulo se refiere al otro componente funcional ¿se acuerdan ustedes? ambiente de control y para mí es sustantivo el ambiente de control dice el 2.1 que el jerarca y los titulares subordinados según sus competencias deben establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y el fortalecimiento del sistema de control interno y en consecuencia para el logro de los objetivos institucionales es obligación del jerarca y el titular subordinado los titulares subordinados que exista un ambiente de control y repito habíamos preguntado que al principio que se dijeran que se contestaran que era ambiente de control alguno contestó Wendy no nos hicieron un favor bueno espero que lo hayan pensado que lo hayan tomado en cuenta como pregunta y vamos a decir que el ambiente es donde estamos el ambiente es donde nos desenvolvemos este es el ambiente ahorita ahorita tenemos como un ambiente virtual creo yo esto es virtual será como virtual pero en este ambiente entonces en el ambiente de la municipalidad en el ambiente de la organización hablar de un ambiente de control es un ambiente favorable al control ¿cuál es la experiencia que usted tiene con sus compañeros en las municipalidades y sus compañeras? ¿cree en sus compañeras y sus compañeros en el control? ¿cree en las regidoras y los regidores en el control? o por lo menos saben de control bueno ya si saben de control excelente pero pero creen en el control entienden el control y lamentablemente hemos entendido el control como una carga es una sobrecarga es aparte de mis funciones ahora me van a poner más funciones no es así no tiene que ser así y una de las cosas que a mí me gustaría entender o ver en mi institucionalidad pública yo como funcionario público yo quiero eso aspiro a eso de que todos los funcionarios entendamos de que el control es parte de mis funciones no es una sobrecarga no es una tarea más no es una tarea adicional es parte de mis funciones yo como jefe de un área soy responsable de planificar y cuando planifico tengo que planificar responsablemente de que los recursos que los voy a disponer no disponga bien y que sea capaz de lograr los objetivos que te pongo y para eso tengo que establecer los mecanismos de control ¿tengo que pedir informes o no voy a pedir informes? porque ¿para qué voy a pedir informes si no? no los voy a leer tengo que tener la disposición para analizar la información porque nuestro sector público está lleno de informitis para todos pedimos informes que nadie lee después entonces esos mecanismos no sirven en realidad tenemos que tener mecanismos eficientes ¿se acuerdan? efectivos pero entonces el ambiente de control interno es verdaderamente importante dice este artículo 2.1 continúa diciendo a los efectos debe contemplarse el conjunto de factores organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al sistema de control interno y una gestión institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectivas incluyendo al menos los siguientes elementos pero ustedes acá que nos dice claramente esta disposición de la confedaduría que debe haber una actitud positiva y de apoyo al sistema de control tienen los funcionarios que sentir que el sistema de control es bueno pero si no lo conocemos no lo entendemos ¿quién va a creer que el sistema de control interno es bueno? lo que yo conozco y he visto la experiencia que uno tiene es que más bien la gente dice oh que pereza control interno que pereza y eso debe cambiar esa actitud tiene que cambiar porque si no no estamos cumpliendo la ley la ley nos obliga que el control interno debe ser bien recibido por todas y por todas y entonces una responsabilidad del gerarque el titular subordinado de que yo como subalterno como funcionario municipal entienda que es bueno para mí y es bueno para ellos y es bueno para quienes nos toca trabajar porque nosotros trabajamos para los municipios además nos dice entonces ¿cuál es algo que tenemos que cumplir? dice el A el compromiso superior con el sistema de control interno que conlleva el cumplimiento de sus responsabilidades con un respeto con respecto perdón a ese sistema prestando la atención debida a sus componentes funcionales y orgánicos después de los componentes funcionales y orgánicos y dando el ejemplo de adhesión a él mediante sus manifestaciones y sus actuaciones en la gestión de él deben entonces con su forma de actuar los jerarcas y los titulares subordinados demostrar que creen en el sistema de control que conocen el sistema de control y que propician un ambiente de control favorable al control positivo al control B el fortalecimiento de la ética institucional yo no podía irme sin dejar de hablar de esto fortalecimiento de la ética institucional que contemple elementos formales e informales para propiciar una gestión institucional apegada a altos estándares de conducta en el desarrollo de las actividades vamos a referirnos un momento a la palabra ética y que es ética bueno esta no es una clase de filosofía ¿verdad? pero vamos a decir que puede ser un conjunto de valores ¿verdad? que rigen la conducta de un grupo de personas un grupo de profesionales entonces ahí hablamos de la ética profesional cuando hablamos de la ética profesional de un grupo específico hablamos de deontología ¿verdad? pero en este caso yo quisiera referir a los valores que deben conducir o conducen a los funcionarios públicos responsabilidad de lealtad también pero en cuáles otros valores creen ustedes que constituyen la ética en la función pública bueno definitivamente consideramos que los radés tienen que estar presentes y otro de los elementos fundamentales acá valores que deben ser parte de la ética que rigen la función pública es sin lugar a dudas para mí y que uno quisiera que esté presente la eficiencia no pueden la función pública no pueden las instituciones públicas seguir pensando seguir creyendo que podemos usar los recursos que por medio de impuestos le sacamos de la bolsa a todos los contribuyentes y que ellos no tengan un impacto en el desarrollo del país que el uso no sea eficiente que lo desplifaremos eso tiene que cambiar la gente en este país tiene que creer que nosotros los funcionarios públicos tomamos por medio de los impuestos su dinero y que ese dinero se le va a devolver a ellos en obras o en servicios y tenemos que ser eficientes para que eso ocurra ese marco de valores tiene que constituir entonces la ética municipal la ley nos obliga yo veo aquí que está bien marcada ahora si el mantenimiento de personal comprometido y con competencia profesional para el desarrollo de las actividades y para contribuir a la operación y fortalecimiento del sistema de control interno quiere decir entonces que debe haber capacidad competencia de los funcionarios municipales y los funcionarios públicos y obviamente los probamos también pero aquí estamos hablando de nosotros y vamos a decir entonces que uno de los requisitos que están estableciéndose en el tema del ambiente del control es la capacitación es la competencia de los de los funcionarios de una municipalidad de una apropiada estructura organizativa acorde con las necesidades y la dinámica de las circunstancias institucionales como decíamos antes tiene que haber una organización que se encargue de que exista y se aplique y se ejecute el control interno normalmente vamos a ver que municipalidades grandes con recursos pueden entonces contar con un departamento del control interno va a tener personal encargado del control interno pero otras municipalidades por los recursos que tienen no van a poder contar con un departamento con una persona encargada del control de manera que ellas tienen que recurrir a otros mecanismos como la constitución de esa comisión que recomendábamos que está integrada por varios jefes por varios titulares subordinados ¿verdad? la integra normalmente el alcalde pero debe sin lugar a dudas haber una estructura orgánica debe haber una organización que sea responsable llevar adelante la aplicación de las normas de control interno establecer el sistema de control interno otro artículo del 2.2 que se refiere al capítulo de ambiente de control nos dice compromiso superior el jerarca y los titulares subordinados según sus competencias deben apoyar constantemente el sistema de control interno al menos por los siguientes medios aquí nos dicen cuáles son los medios en los que los titulares subordinados y jerarcas deben comprometerse con la organización a la definición y divulgación de los alcances del sistema de control debe haber información y divulgación los documentos que se trabajan y que se producen en la administración no son para guardarlos en una gaveta deben divulgarse deben difundirse mediante la comunicación de las políticas respectivas y la difusión de una cultura que conlleve la comprensión entre los funcionarios y la utilidad del control interno para el desarrollo de una gestión apegada a eficiencia eficacia economía y legalidad y para una efectiva reducción de cuentas otro de los elementos que deben tomarse en cuenta es una actuación que demuestre un compromiso y apego al sistema de control interno vean que estas son las responsabilidades de los jerarcas culturales subordinados puede salir un alcalde con el cargo municipal del alcalde o que tenga placa de impresionario y meterse en un hotel en horas de trabajo no puedo entender yo como esta persona que dibujó la página de la historia de una municipalidad con esa actitud no se le aplica la ley de control interno no puedo entender no puedo entender como usa los recursos públicos para algo tan privado tan personal en horas de trabajo y que resulta que no pasará nada se apartó completamente de la ética institucional los recursos públicos están abocados sobre el cumplimiento del interés público nunca particular o privado entonces bueno eso es un mal ejemplo de lo que no iba a pasar en nuestras municipalidades el fortalecimiento el fortalecimiento de la comunicación transparente y de la técnica de trabajo que promueva la lealtad el desempeño eficaz y el logro de los objetivos institucionales así como una cultura que incentive entre los miembros de la institución el reconocimiento del control como parte integrante del sistema de los sistemas institucionales vemos que estamos hablando de las responsabilidades de los objetivos de los subordinados y entonces para volver otra vez a la dinámica del análisis del diagnóstico que estamos haciendo con esta herramienta pregunto yo bueno esto está cumpliéndose en mi municipalidad esto lo pongo aquí en la segunda columna de observaciones de esas observaciones voy a sacar las recomendaciones otra vez y así vamos con la dinámica voy a curar me quedan no me quedan voy a pasar rápidamente estos dos artículos para llegar a aquí tenemos por ejemplo en el artículo 2.3.1 los factores formales de la ética institucional pero quisiera llegar al test que era el otro capítulo y de la Jacqueline era la que preguntaba bueno ya lo tenemos aquí contemplado aquí está en esta norma está hablando de ellos pero hay herramientas para hacer el análisis del riesgo y precisamente el artículo 2.3.1 nos establece la valoración del riesgo y nos dice que el jerarque de los titulares subordinados según sus competencias deben definir implantar verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración del riesgo institucional como un componente funcional del sistema de control interno las autoridades indicadas deben constituirse en parte activa del proceso que al efecto se instaura entonces si íbamos a hablar un poco más del sistema específico de riesgo institucional conocido como SEBRI y nos dice el artículo 3.2 de esta norma en liderar que los titulares subordinados según sus competencias deben establecer y poner en funcionamiento sistema específico de evaluación del riesgo institucional el SEBRI debe presentar las características e incluir los componentes y las actividades que definen la normativa específica aplicable así mismo debe someterse a las verificaciones y revisiones que correspondan a fin de procurar su efectiva continuidad y promover su perfeccionamiento la información es mucho más amplia me faltan varias varias láminas pero creo que estamos ya sobre tiempo pero lo importante es haber desarrollado con ustedes este ejercicio de análisis de la norma y su nivel de cumplimiento y aplicación en mi municipalidad en mi organización para luego establecer y del ejercicio salir con las recomendaciones que van a ser parte del plan yo les agradezco mucho su atención que después de las cuatro se haya quedado con nosotros un latito ¿verdad? hay mucho que abordar en realidad siento que el espacio el tiempo es muy poco para un tema tan vasto pero como decíamos al principio esto es un abrebocas esperamos que se hayan sentado ustedes a la mesa y les hayamos abierto el apetito y entonces tengan muchos deseos de servirse enmarjar del control interno muchas gracias y si hay alguna pregunta alguna consulta don Javier no tenemos ninguna consulta por lo que de esta manera damos por finalizada la charla igual les informamos que va a estar habilitada en este perfil de Facebook del instituto y en el canal de Youtube también del instituto toda la presentación incluso las para que la vean completa exacto muchas gracias buenas tardes gracias